Agradeciendo, Hamlet, diputado, que nos acompañes. ¿Qué piensas de este pedido de juicio político contra Gabriel Cuadri por su transfobia? Sí, bueno, mira, como lo he comentado en otras ocasiones, particularmente yo soy un defensor de derechos de minorías, porque me parece que en el núcleo esencial todas las minorías, ya sea étnicas o raciales o religiosas o por preferencias sexuales o ideología política, en realidad en el núcleo es el mismo derecho el que tutela a todas esas minorías, que es la libertad de pensamiento y de conciencia y de elección, de poder decidir en torno a su vida. Entonces, por supuesto que nosotros pugnamos por el respeto y no por la tolerancia, porque la línea de la tolerancia es muy frágil y es lo que sucede con Gabriel Cuadri. En la tolerancia hay una mayoría tolerante que soporta, a pesar de su voluntad, a la minoría tolerada y es tan frágil que en cualquier momento se puede romper. Y cruza al discurso de odio, por eso nosotros impulsamos un discurso y un ejercicio de respeto. En ese tenor me parece que sí se actualizan las causales para poder iniciar el procedimiento de juicio político, pero además te quiero decir que tengo conocimiento que ya hay quejas en el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y que algunas personas que pertenecen a colectivos están considerando también presentar denuncias y entonces esto abriría, si la Fiscalía decide ir adelante, otro procedimiento que es el de desapuero, que es distinto al del juicio político. El del juicio político es para inhabilitar al funcionario, separarlo del cargo del legislador. Por eso se pronunció al respecto Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. A mí me parece que es una postura adecuada. Formo parte de la Comisión Jurisdiccional y si llegan las quejas, si llegan los escritos, si llegan las denuncias a la Comisión Jurisdiccional, pues la vamos a atender puntualmente. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto te agradezco, Hamlet, que nos pongas al tanto de lo que ocurrió ayer, de lo que viene mañana y bueno, pues ya te estaremos molestando, diputado, para que nos des más claridad de esto que está ocurriendo en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer y en Facebook y en Instagram como Hamlet-Almaguer. También si me permites aprovechar el espacio. Por ahí salió un video de Ricardo Anaya, que está prófugo, por cierto, en el que manifiesta que el presidente de la República no entiende que la energía solar es el futuro. Yo solamente le quiero decir que se anunció a finales del año anterior que en México, en Sonora, con recursos del gobierno, por decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se construye el octavo parque de energía solar más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica. Así es que sí tenemos un compromiso con las energías renovables. Esa es otra mentira, es otra falacia que la derecha está impulsando en esta discusión pública. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto que los vamos a mantener al tanto. Vamos adelante. Claro que sí. Te mando un abrazo. Es Hamlet-Almaguer, diputado federal por Morena, hablando con nosotros sin censura. Pues ahí está también el periodicazo, el raspón para Ricardo Canaya, Ricky Riquín, Profugín.